La Fundación Manía Argentino La Fundación Manía Argentino está compuesta por el Centro de Ingenieros Agrónomos de Cabrera, Arizona y por la Cámara Argentina del Maní. Ahí se juntó todo lo que sería la parte práctica o agronómica con la parte comercial en la cual se hizo esta unión por un problema de una enfermedad que tuvo el Maní y había que empezar a investigarla. Entonces, bueno, ante el pedido de los técnicos que conformamos el Centro de Ingenieros Agrónomos y a su vez trabajamos en las distintas empresas que componen la Cámara Argentina del Maní, es decir, logramos unificar criterios para poder empezar a investigar esas enfermedades de hongo de suelo que, bueno, primero empezamos a trabajar con investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto y después ya nos fuimos agrandando, es decir, la Fundación ya fuimos con la Universidad Nacional de Córdoba, la Católica de Córdoba, la Universidad de Villa María y ahora ya estamos trabajando también hasta con el CONICET. Bueno, y se ha avanzado bastante en todo lo que tiene que ver con lo científico de aporte a la producción. No, sí, es decir, otro de los miembros científicos que aportó mucho del Maní, que tiene mucha importancia, que me había olvidado recién, es el INTA. El INTA ha trabajado mucho, es decir, desde su estación experimental de Manfredi como de la agencia de extensión de Cabrera, fueron también pilares de toda la investigación. Y sí, se ha adelantado muy mucho, es decir, en cuanto a la tecnología que estamos aplicando en el Maní, hoy casi diríamos el Maní lo estamos haciendo en siembra directa, el 95% del Maní se hace en siembra directa, un cultivo que se adaptó bien a la siembra directa, competir en ciertos lugares con la soja. Tenemos una labor que todavía es discutible con cierto ambientalista que es la arrancada, pero es una labor que lo tenemos que hacer porque el cultivo pone sus frutos debajo de la tierra y los cuales lo tenemos que cosechar, entonces para poderlo sacar lo tenemos que arrancar. Esa es una labor que hacemos, una remoción de suelo, en la cual, bueno, estamos ahí viendo, pero ya hemos achicado muchas diferencias con la gente de Apresit y con el CREA y que ya estamos entendiendo. A partir de las mejoras científicas y esta actividad que se lleva a cabo en la fundación, se logra mejorar la producción del Maní. Sí, es la forma en la cual vemos que podemos estar aumentando la producción del Maní, trabajando científicamente con todos los científicos o investigadores que tenemos en la provincia que son bastante y bueno, entonces, bueno, hemos estado logrando, y después con técnicas de, con tecnología de manejo del cultivo, como con manejo de labranza, hemos estado, la productividad del Maní, es decir, ha aumentado en estos últimos 10 años, mucho. ¿Cuál es el desafío ahora más en esta materia? ¿Qué es lo que hay que superar? Y hoy el desafío más grande que tenemos del sector es la enfermedad conocida como el carbón, en el cual nos está llevando en ciertas regiones, en mucha parte de la producción, se le está llevando esta enfermedad y bueno, y es una enfermedad que es un desafío de todo, desde la parte de la producción como de la parte de los investigadores, porque es netamente argentina, aunque se ha visto en algunos puntos en Brasil, pero los graves problemas los tenemos en Argentina, entonces es un desafío para todos encontrar la beta, pero ya lo estamos encontrando, es decir, en base a genética, mejoramiento genético, es decir, el trabajo de un criadero privado como del INTA, estamos un poco más cerca de obtener algunas variedades que sean resistentes a carbón, así que ahí tenemos la esperanza puesta. Gustavo, esto es un poquito lo que viene pasando con la fundación. En términos generales, yendo a la actividad manicera, ¿qué importancia tiene para la región, para la provincia, para nuestro país? ¿Por qué es importante esto del maní? El maní, sí, porque es netamente cordobés, es decir, se hace más o menos unas 380.000 la hectárea, 400.000 en la provincia, el 100% de las empresas en las cuales hacen la manufactura del producto están en Córdoba, de ahí la importancia para Córdoba, económicamente para Córdoba representa el 10% de sus ingresos en dólares para la provincia, lo aporta el maní, y para la nación es el 1% de los ingresos. Entonces es una actividad con mucha importancia para nosotros, es decir, es una actividad en la cual genera directa e indirectamente unos 12.000 puestos de trabajo. ¿Y esto en cuántas localidades más o menos se lleva a cabo? ¿Son más de 30 las localidades? No, estamos dentro de las 30, es decir, hay unas 25 empresas distribuidas en toda la provincia, es decir, algunas con dos o tres plantas en distintos lugares, como ser la Aceitera Generaldeza, a la cual yo trabajo, es decir, tiene en dos localidades, tiene dos plantas importantes en las cuales el procesamiento del maní, es decir, que es Endesa, propiamente dicho, y en Alejandro Roca, así que, después está la firma OLEGA, que tiene en tres localidades, tiene representantes, es decir, tiene sus plantas. Es decir, está bien distribuida, diríamos, en el centro de la provincia de Córdoba. Es una actividad de alto valor agregado. ¿Cuánto es el valor agregado? ¿Cuánto se destina a la exportación? Hoy se exporta el 95% del maní que se hace en Argentina, se exporta, y de eso el 100%, no diría, el 98% de Córdoba. Hay otra parte pequeña en Salta, que también exporta, exporta por el norte, por Iquique, sale la producción. Y acá, el 98% se hace en cuanto a los productos que salen del maní, es decir, tenemos el maní blanchado, la manteca de maní, y bueno, y el maní crudo, que sale todo, se exporta a 106 países en el mundo. Bueno, a partir de ahora hay una mejora con respecto al 2016, y se habla que en este 2017 va a mejorar la producción del maní en más de un 30%. ¿Sigue esta tendencia o no son tan buenas las perspectivas? Hoy, es decir, antes de todas estas lluvias ocasionadas al principio del mes de abril, es decir, la expectativa era estar superando el 30% la producción, pero bueno, con las lluvias, si hoy tenemos muy complicado el sur-sureste de Córdoba, con el noreste de la provincia de La Pampa y el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en la cual se está haciendo maní, está complicada, pero creo que todas las otras zonas en las cuales no está tan complicado el maní, estamos teniendo un cultivo muy, muy bueno, es decir, casi como el año pasado, igual, y muy parejo, es decir, hoy, el año pasado, teníamos algunas zonas un poco más complicadas en cuanto a seca o de bajo rendimiento, como era el norte cordobés. Hoy el norte de Córdoba está muy bueno y entonces, bueno, se van a equilibrar y vamos a estar en una cosecha igual o mejor que el año pasado, pero con mucho riesgo. Gustavo, es una actividad que tiene el 95% de valor agregado, prácticamente se exporta un 98%, genera puestos de trabajo a más de 12.000 personas, se desarrolla en más de 30 localidades, ¿qué hay que hacer para mejorar el precio? ¿Tiene que ver con la energía, con el gas? Todo tiene que ver, es decir, el precio, bueno, lo marca a nivel mundial, es decir, hoy el maní, al ser una leaginosis, bueno, en la categoría del maní es que competimos contra los frutos secos, es decir, con las nueces, las almendras, con la castaña y el cajú, es decir, en ese mercado, es decir, donde compite el maní. Entonces hay que presentarle un producto de alta calidad, entonces cuanto más servicio o más manufactura le damos al producto, es mejor todavía la posibilidad de mejorar el precio. Eso está ahí dando vuelta, en el cual calcula que es un producto, estamos haciendo un producto en el campo, a gran escala, bajo la tierra y es para consumo humano, en el cual, es decir, todas las buenas prácticas agrícolas, desde la siembra del grano hasta que lo cosechamos y pasa por la fábrica, bueno, está todo bajo normas rigurosas de calidad. Por último, y relacionado con este tema, en el ámbito político, legislativo, se habla mucho por estos días de los gasoductos troncales, el gasoducto manicero, ¿qué importancia tiene que se realice la obra del gas para la actividad del maní? Y es muy importante decir, en el cual nosotros tenemos que decir, el maní se cosecha en época del otoño y húmedo, entonces hay que secarlo, la gran mayoría del maní hay que secarlo, y para secarlo se requiere de gas, porque si lo secamos con petróleo, por ahí absorbe el olor, el grano toma el gusto del olor, se contamina, entonces hay que hacerlo con gas que no libera ningún olor, entonces los costos con el gas natural van a bajar muy mucho, y encima en el otoño e invierno donde se seca, por ahí si son inviernos muy crudos y muy húmedos no saben cortar el gas, entonces hay que hacerlo con Zeppelin, con Zeppelin el gas es más caro, entonces nos está aumentando el costo de la producción, entonces este ramal va a ser muy importante para todas las empresas en las cuales va a pasar el gas y están las plantas. Gustavo, muchísimas gracias por formar parte de este espacio de Primera Noticias, y seguiremos en contacto para ver la actualidad de esta actividad importante en la región. Muchas gracias por invitarnos, y agradecido para fomentar el cultivo del maní, que es un producto netamente cordobés, así que bueno, para cualquier otra ocasión estamos disponibles cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, nosotros marcamos una pausa y ya volvemos con más información.